...y los recas de los cielos. A mí la verdad que me está pasando de cada cosa increíble. Sin comer y sin beber. Porque parece ser que a mí me dirigen a alguien. Porque, vamos, lo que sí he experimentado es una cosa en el Señor. ¿Y sabéis lo que es? Pedir el permiso para todas las cosas al Señor. Porque por encima de todo es el Señor. Entonces, yo estuve, estoy, la verdad, que llevo unos días y cago muy bien en el Señor. Porque sabéis que me esfuerzo. Y dice el Señor que se esfuerza, Dios le da regalos. Sobre todo bendición. Y la verdad que a mí me está dando Dios mucha bendición. La verdad, sabéis que me he cambiado abajo en el barrio de mi madre. Bueno, pues yo no sé qué me está pasando. Porque ahí en el barrio, pues la verdad, viven mi hermano Bastián. Ahí nos juntamos, pues todos. Tanto inconverso, como cristianismo que ven en el culto. Bueno, pero yo como estoy con ellos en el barrio. Pues no hago, como estoy viendo el Señor. Y me encuentro y Dios me da cosas. Así, pues no hago la bajada en el Señor a todos durante las 24 horas del día. Porque yo vivía en el jardín Miguel de Go y yo no vivía a nadie, a nadie, a nadie. Entonces, yo me meto en la casica donde vino mi hermano Bastián. Ahí están todos, todos. Ahí vienen todos. Entonces, yo no sé qué pasa, que estoy hablando del Señor durante todo el día con ellos. Claro, ¿qué pasa ahí? Pues ahora estoy amaquerándole, dándole, hablando del Señor, hablando del Señor. Y sabéis una cosa. Quedas o no, ellos también muchas veces hablan del Señor. Sin embargo, antes, en ese baño, la he hablado del Señor. Yo no sé lo que tiene el Señor conmigo. La verdad. Ayer me preguntó ya, dormido con estas palabras, Carlos. Veo a mi hermano, que fuera. Y me dice, Carlos, ayer tuvimos un culto. Tuvo una visión, una hermana, para toda la iglesia. Veo a otro hermano, tiene otra visión. Y yo digo, Señor, ¿y qué pasa en la iglesia? No, es que no nos dan nada. ¿Sabe lo que le decía el Señor? Tengo una montaña grande de bendiciones y de dones para la iglesia. Pero hace falta que le entregamos un poquito de nuestro corazón al Señor. Dándole un poquito al Señor de nuestro corazón. Vais a ver la gloria de Dios aquí en la iglesia. Y nos van a dar muchos dones y vamos a tener mucha gloria de Dios. Nos animo a que tenéis para hacer un salido del carro de todos. Y en la iglesia tiene que tirar a la gloria de Dios. Amén.